¿Qué es la reunión de trabajo con el pleno de la Asociación de Bancos de México? ¿Qué es la reunión de trabajo con el pleno de la Asociación de Bancos de México? ¿Qué es la reunión de trabajo con el pleno de la Asociación de Bancos de México? Hoy podemos afirmar de manera clara que la banca está contribuyendo de manera decidida al crecimiento y a la estabilidad de nuestro país. En un entorno financiero internacional complejo, donde el crecimiento de la economía del mundo es menor de lo que se esperaba, particularmente en los países emergentes, incluyendo la América Latina, donde persiste una aversión al riesgo ante los ajustes de la política monetaria en los Estados Unidos y la divergencia en la política monetaria entre los países desarrollados. Y por supuesto, ante la baja de los precios del petróleo, en este contexto, la economía mexicana sigue creciendo y está creciendo con estabilidad. Y un factor clave para explicar por qué la economía está creciendo es el dinamismo y la solidez de la banca nacional. México tiene un sistema bancario bien capitalizado con adecuados niveles de reservas de liquidez, bajos niveles de cartera vencida y un sistema bancario bien administrado y bien regulado. Esto significa una fortaleza estructural importante de México frente a la incertidumbre internacional. Hoy la banca mexicana es una fuente de estabilidad y de fortaleza para el país. Por otro lado, es también un motor de crecimiento. A partir de la reforma financiera, que tuvo como objetivo que en México haya más crédito y más barato, estamos observando una saludable expansión del crédito y reducción del costo del crédito. El crédito, a cifras de octubre, está creciendo a una tasa superior al 10% en términos reales. En algunos segmentos clave, como por ejemplo el de las pequeñas y medianas empresas, está creciendo a una tasa de más del 20%. Está creciendo el crédito a la vivienda, está creciendo los créditos personales, está creciendo el crédito a las empresas. Y esto es uno de los aportes fundamentales de por qué en un entorno internacional adverso está creciendo la economía mexicana y está creciendo el consumo de las familias mexicanas. El objetivo de estas reuniones de trabajo es identificar cómo podemos intensificar la competencia entre los bancos y generar mecanismos de colaboración, por ejemplo, entre la banca de desarrollo y la banca comercial, para generar más crédito y más barato en distintos sectores y segmentos de la economía. Y quiero poner un ejemplo, el crédito a la vivienda. Uno de los objetivos de la reforma financiera fue facilitar el refinanciamiento de hipotecas. ¿Qué quiere decir esto? Que una familia que tiene un crédito hipotecario lo pueda sustituir por uno más barato que le ofrezca a otra institución bancaria y que sea un trámite sencillo, un trámite rápido y de bajo costo. Esto antes de la reforma financiera no ocurría. Hoy, escuchamos en la reunión como algunas de las instituciones financieras, más del 20% de los créditos hipotecarios que originaron en, por ejemplo, el mes de octubre y noviembre, son créditos que vienen de otros bancos. Es decir, donde lo que se está haciendo es reducirle el costo de la hipoteca mensual a una familia mexicana. Y hemos acordado el que vamos a trabajar para que en los próximos meses, con la participación de la banca y del Infonavit, podamos reducir el costo del crédito a los cerca de 1.3 millones de acreditados que tienen créditos del Infonavit. Este es un objetivo en el cual hoy es viable y que podemos generarle ahorros sustanciales a las familias mexicanas que tienen un crédito del Infonavit en lo que pagan todos los meses. Y se logrará gracias a la colaboración de la banca, gracias a la iniciativa de la banca, haciendo equipo con el gobierno de la República y las instancias regulatorias. Estamos trabajando en distintos, atender diferentes temas, problemas y oportunidades que hoy afectan al sistema financiero mexicano. Desde la relación de los bancos mexicanos con los bancos en Estados Unidos, las corresponsalías, las cuentas de los mexicanos en el exterior, el uso de medios de pago electrónicos, estamos revisando los temas regulatorios, por ejemplo, de requerimientos de capital para que los bancos tengan un uso más eficiente de su capital y puedan prestar más y cada vez más barato. Y estamos trabajando en cómo fomentar juntos, por ejemplo, en alianzas entre la banca de desarrollo y la banca comercial, un crédito al sector agropecuario que sea más barato, que sea más oportuno, que sea más simple. Créditos a las pymes en diferentes modalidades y, algo muy importante, darle soporte a el desarrollo de sectores como el de la energía y la infraestructura a través de innovaciones financieras que desarrollamos de manera conjunta. Quiero yo públicamente agradecer a Luis Robles y a toda la Asociación de Bancos de México por una postura francamente constructiva en favor de México. Para que México siga creciendo necesitamos una banca que siga creciendo, que compita más, que preste más y que preste cada vez más barato. Y eso es lo que hemos observado en este año 2015 y estoy seguro que trabajando juntos observaremos en el año 2016.